No hay buenos y no hay malos. Puede que a ti te funcione emprender en pareja, puede ser que a tu compadre no le funcione. Por eso es que la familia le dice no, él es el que tiene que emprender, él tiene que trabajar, él tiene que proveer. Son pensamientos basados en el sistema de creencias de la familia. Hola, soy emprendedor y mi pareja quiere emprender. Su familia no lo ve muy bien, pero yo la quiero ayudar. ¿Qué me recomiendas? Yo creo que la sinergia más grande que puedes hacer es en tu matrimonio. Y trato de ser muy congruente porque en mi caso, por ejemplo, mi esposa no trabaja, es ama de casa. Pero es un trabajo, creo que trabajan más como ama de casa que tener un trabajo o que emprender. Es una decisión que ella y yo tuvimos que tomar en su momento y que nos funcionó a nosotros. Puede que a ti no te funcione. Entonces, una vez que tienes el contexto de todo lo que te pueden decir, yo te diría que le hagas caso a tu intuición que veas si realmente tu esposa está queriendo emprender porque es su sueño, porque es su guay, porque es su propósito de vida, porque le apasiona hacer ese emprendimiento o si solamente está emprendiendo porque es una moda. Hay que tener mucho cuidado. Tener un trabajo estable no es malo, emprender no es malo. Lo que es muy malo es buscar seguir la meta, el objetivo, el sueño de alguien más creyendo que es el tuyo. Entonces, si tu intuición es buena, si tú ves que tu esposa es feliz emprendiendo y tú tienes la posibilidad de apoyarla, adelante, emprendan en pareja, pero no se engañen. Recuerda que para emprender hay que saber de ventas, hay que saber de finanzas, hay que entender marketing, hay que entender diferenciación. No nomás es me voy a emprender porque hoy está de moda. Revisa muy bien. Si hoy no tienen hijos, si hoy no están pagando ni hipotecas, si hoy no pagan carros, si hoy no tienen gastos fijos altos propios del matrimonio, pues es el momento correcto. Pero si no tienes una cubeta de ahorro y te pones a emprender sin dinero, ¿qué crees que va a pasar? Los porcentajes de fracasar son mayores. Aquí te voy a dar un tip muy importante. El emprendimiento es muy bueno, pero el emprendimiento en sinergia es mejor. Diluye el riesgo. Emprendes tú, emprende tu esposa, pero busquen socios que sean afines, que los complementen, que traigan dinero, smart money, de tal forma que podamos brindar un poco más el emprendimiento y ni siquiera es seguro. Pero no hay buenos y no hay malos. Puede que a ti te funcione emprender en pareja, puede ser que a tu compadre no le funcione, por eso es que tu familia te está criticando, por eso es que la familia le dice no, él es el que tiene que emprender, él es el que tiene la lana, él tiene que trabajar, él tiene que proveer. Son pensamientos basados en sistema de creencias de la familia. Lo que mejor te puedo transmitir es hablen ustedes y pregúntense realmente qué quieren, en qué término quieres vivir tu vida. Cuando tú entiendes eso, todo lo demás te va a llegar por añadidura. Busca ese propósito, sé feliz trabajando, emprendiendo, solo, en pareja, juntos y vas a ver cómo todo va a cambiar.